Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vioto Todo el día en la media estoy bien encendida Me dejaron solita y se va roto Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Porque en la disco me esperan mis peras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vioto Si el traje se me sube, se me vioto Todo el día en la media estoy bien encendida Me dejaron solita y se me sube, se me sube Me dejaron solita y se jode otro Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear Y contigo soldar No te puedes bokear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero No se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critique Me tiene sin poner Papi me posee mamá A mí lo sabe colado Me perre en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita El sebovioto 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 El sebovioto